Ay, me pidió a Fer que le ayudara a buscar a su chica, no sabes. ¿Tienes de venir muy cansado, mi amorcito? No tienes idea. Hijo, perdón, estaba abierto, ¿puedo entrar? No, mamá, no hay problema, pásale. Me dice Cruz que no bajaste a desayunar. ¿Tampoco piensas comer? Perdóname, mamá. No. No te preocupes, te prometo que te voy a revesar. No te voy a fraudar. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.